Con el perdón de ustedes, los voy a hacer famosos, no quería decirles que yo soy muy chismoso El chismesazo Ya ya mi hijo, ya 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 mi hijo, ya Póngale entonces, onda y música cachonda Buenas de Dios mis queridos chochonos Les cuento que hoy tendremos una interesante revelación Que en el argot jurídico se conoce como competencia desleal La competencia desleal que se ha fraguado en este y en el anterior gobierno Y que se sigue tolerando y que se sigue impulsando, promoviendo Para tener un mercado cautivo De hecho, otros lo califican como mercado cautivo Y les pongo en criollo Corrupción y reparto, mis cuates Corrupción y reparto ¿Quiénes estarían detrás de este entramado donde se evidencia la profunda corrupción del sistema de salud público? Preguntamos Bueno Fundamentalmente hay dos áreas que estarían involucradas en esta trama Los servicios o dotación de medicamentos, dispositivos médicos Y al mismo tiempo la seguridad privada a los hospitales y a las direcciones distritales del Ministerio de Salud Lindo Pero es que no te bastaba con tener solamente la venta, el abastecimiento de medicamentos o dispositivos médicos Si no como eres ambicioso en esta vida Tenías que también ofrecerle seguridad privada a estos hospitales Los mataron dos pájaros y un tiro Listo Listo, el pollo pelado a la gallina Solo para que comprendan Que los gobiernos de turno Han entregado estos contratos Mientras mil personas fallecieron por la falta de pago a las clínicas privadas En el asunto de las Diálisis Ese es el contexto en el que se inscribe esta revelación No quiero politizar esto, mis queridos chucholos Pero uno de los principios básicos que yo estoy defendiendo Que Andrés Durán, que el chuchólogo Andrés Durán está defendiendo Y no solo como periodista, sino también como político O mejor dicho, como servidor público Es que la salud jamás va a ser un privilegio o una mercancía Sin un derecho de todas y de todos Fíjense ustedes que las empresas relacionadas con este caso son las siguientes Cito los nombres Jurídicos Distribuidoras de dispositivos médicos y farmacéuticos Teocur Sociedad Anónima Y la Agencia de Seguridad y Vigilancia Privada Acevit Compañía Limitada ¿Saben qué es lo perturbador de todo esto, mis queridos chuchólogos? Que en ambas empresas En ambas empresas son propietarias las mismas personas Las mismas personas son propietarias Me refiero a las señoras Vargas Torres, Joana Lisset y Yagual Palma, Kenia Gisela Póngalo en pantalla, mi querido DJJ Porque con papel y documento en mano Tenemos que corroborar esta información Certificado de la Superintendencia de Compañías Demitido el día de ayer Que determina que Distribuidoras de dispositivos médicos y farmacéuticos Teocur, Sociedad Anónima Pertenece a Vargas Torres, Joana Lisset Y a Yagual Palma, Kenia Gisela Ponga la siguiente imagen Que también demuestra Que estas dos señoritas o señoras También terminan siendo propietarias De la Agencia de Seguridad y Vigilancia Privada Acevit Compañía Limitada Sin miedo al éxito Ahí está Vargas Torres, Joana Lisset Yagual Palma, Kenia Gisela ¿Se dan cuenta de esto? Ustedes me dirán Pero chochólogo ¿Por qué haces tanta lámpara? O sea, ¿cuál es el problema? Que tengan dos compañías Y que se dediquen la una A vender dispositivos, medicina Medicamentos, etcétera Y la otra a proveer seguridad privada Vamos por partes Diría Yag el Destripador Estas dos propietarias Y estas dos empresas Ofrecen Ventas por mayor de instrumentos Materiales médicos y quirúrgicos Dentales y artículos ortopédicos Y al mismo tiempo Servicios de guardia de seguridad Servicios de vehículos blindados Transporte de valores Servicios de escorta Guardaespaldas Estas dos empresas Al mismo tiempo Tienen un total de 13 contratos Con el Estado ecuatoriano Ponga el primer documento en pantalla Mi querido DJ Eso es lo que ustedes Quiero que lo aprecien Lo vean Lo miren Porque esto es extremadamente perturbador Mis queridos chochólogos Es extremadamente perturbador Y saben por qué es perturbador Porque las señoras O señoritas Tienen contratos Con el Estado ecuatoriano ¿Sí? Tienen contratos Con el Estado ecuatoriano Y yo creo que esto Tiene que ser Absolutamente Aberrante Todos lo debemos Repudiar Todos lo debemos Repudiar Mis queridos chochólogos ¿Cómo decirles pues? Que esto se Conoce como competencia desleal ¿Cómo no nos preguntamos Que esta gente Termina de alguna forma Ganando estos contratos Tanto en materia de seguridad Como en materia de Venta de dispositivos médicos O sea ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Dónde está el control? ¿Me confirmas mi querido DCJ si tienes la documentación? Perfecto Póngalo en pantalla Por favor Perfecto Póngalo en pantalla Creo que el problema era Ya Ahí está Mire Fíjense ustedes Agrándalo Para que vea la gente Que la distribuidora De dispositivos médicos Y farmacéuticos Te ocurre Tienen nueve contratos Con el Estado ecuatoriano A partir del año Dos mil Veintidós Dos mil veintidós En adelante Puro contrato Con el Estado ecuatoriano Perturbador Ponga la siguiente imagen Mi querido DCJ Ya vamos a hablar Del último contrato Que es del hospital Del niño Francisco y Casa Bustamante En la En la Perla del Pacífico En el puerto principal De este país De nuestra querida ciudad De Guayaquil Estos son los contratos Que ha tenido La empresa Con dispositivos médicos Y este es Estos son los contratos En materia de seguridad Privada Cuatro contratos De igual forma Con el Estado ecuatoriano Los mismos propietarios Contrataron con el Estado ecuatoriano Con diferentes empresas Esto se llama Competencia desleal Esto se llama Mercado cautivo No hay en donde perderse Mis queridos chochólogos Pero no me quedo ahí Vamos con más irregularidades Los contratos Por la venta De instrumentos O materiales médicos Suman un total De un millón Nuevecientos Noventa y nueve Mil cuatrocientos Un dolaritos Los mismos Que se vienen Adjudicando Desde el año Dos mil veintiuno Con el señor Don Guise Lazo El último contrato Mis queridos chochólogos Es de Un millón Setecientos Cuarenta mil Cincuenta Un millón Setecientos Cuarenta mil No Un millón De dólares Con cincuenta centavos Por la adquisición De determinaciones Para hematología Hemostasia Química E inmunología Automatizada Para el hospital Del niño Doctor Francisco De Casa Bustamante Dos mil veintitrés Pero aquí viene Lo perturbador Pondrán atención Mis queridos chochólogos Y mucho cuidado ¿Saben quién se encarga De hacer la solicitud De contratación Mis queridos chochólogos? Pues nada más Y nada menos Que la señora Karen Paredes Castro Subdirectora De medicamentos Y dispositivos médicos Del hospital Francisco Y Casa Bustamante Dirigido A otra persona A Diana Irene Yagual Muñoz Líder de la gestión De activos fijos Y bodega Del mismo hospital Ustedes se preguntarán ¿Pero por qué esto Es importante Chochólogo? ¿Por qué esto Es novedoso Chochólogo? Por algo tan simple Porque la líder De gestión De activos fijos Y bodega Del hospital También es de apellido Ayagual Tal como la propietaria De la empresa De medicamentos Y seguridad La señora Kenia Ayagual La que ganó El contrato Póngalo en pantalla Mi querido Dijo Ahí está el documento El informe De necesidad Que habilitó La contratación Pública De la adquisición De determinaciones Para hematología Hemostasia Química E inmunología Automatizada Para el hospital Del niño Doctor Francisco Y Casa Bustamante ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta De todo esto ¿Eh? Esa es la que hace El informe El informe De necesidad Con la que Con el que se habilita La contratación Pública Dentro de este hospital Por más de un millón De dólares Y son tan astutos Que la persona Que hace el requerimiento El informe De necesidad Y el estudio De mercado Parecería Parecería Ser familiar De Kenia Ayagual Y espero que no se vaya No me vaya a mentir Señor Ayagual Porque muy pronto Tendremos más revelaciones Al respecto de este caso Porque incluso Hasta tengo los nombres Completos De su padre Y su madre Y créame Que puedo reconstruir Un árbol genealógico Fácilmente Pero saben que Como en este espacio Y este periodista Cuida la reputación De las personas Que menciona Nos contactamos Con la propietaria De la empresa La señora Que acabamos de mencionar Kenia Ayagual Y esto fue lo que nos dijo Mis queridos chochólogos Pongan atención Mi querido DJJ Que fluya La primera pregunta Que yo quisiera hacerle Es cómo hizo Para conseguir 13 contratos Con el Estado ecuatoriano Tomando en consideración Que usted tiene una empresa Que da Seguridad Y al mismo tiempo Provee medicamentos Insumos O dispositivos médicos Ya a ver Le comento Lo que yo manejo Con la línea de seguridad Es netamente A través de catálogo electrónico Uno participa A través de Bujas Que envían O órdenes de compra Que envían Las instituciones Ya Porque gana Que no tenía proyectos Entiendo 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 Cuénteme algo Usted tuvo recientemente Un contrato El último Con el hospital Francisco y Casa Bustamante Claro Por supuesto Usted conoce A Diana Ayagual No No recuerdo No le comento No le comento que no De pronto Es una simple coincidencia Pero aún no No bien No la conozco Literalmente no la conozco Bien Perfecto No tiene ninguna Relación con la señora No No, no No, no la conozco Ya Me llama la atención Que haya ganado Igual en los mismos lugares En los mismos hospitales En las mismas direcciones Distritales En el mismo hospital Del niño El tema de los medicamentos Y al mismo tiempo El tema de la seguridad Pero nosotros Participamos A través de subastas Subastas inversas Y también se generan Pujas Si yo hago Pujas ¿Cómo hizo usted Para participar En los dos lugares Al mismo tiempo Con diferentes servicios? Se presentan carpetas Usted nos llega La invitación O sea Usted me puede garantizar Que su participación Fue limpia No tuvo que coimar Para pasar Digamos Una factura O un porcentaje Del contrato A algún funcionario público No Nada que ver Nosotros participamos Incluso si me hubiera Salido una descalificación O algo Hubiera tenido observaciones Pero mi carpeta pasó Nosotros estamos Nosotros prácticamente Participamos En todos los proyectos Que nosotros Nosotros nos dejen Una rentabilidad En este caso Nosotros nos llama La atención Que un hospital O sea No solamente eso Tengo algunos proyectos Algunos procesos Que he elaborado A través de Subastas Y así Yo presento mi oferta Hago la puja Porque usted sabe Que todo eso es en línea Claro Totalmente Bueno Le agradezco De todas formas Por su tiempo Quería corroborar Con usted Esta información Mi querida Kenia Le pido mil disculpas La molestia Muchas gracias Por su tiempo Ya Listo Me llama la atención Esta señora Diana Yagual ¿Qué cargo ocupa ella? Discúlpame Está en el mismo contrato Que usted tuvo Con el hospital A ver Le voy a leer En este momento ¿Sí? Sí, sí Por favor Deme un momento A ver Igual cualquier inquietud Que usted tenga Si me gustaría Que por favor Me haga partícipe Por favor Para ver si De cuánto Lo vamos a ir aclarando Por eso le digo A mí La primera cosa Que está Por fuera De la contratación Pública Es la participación Cautiva Usted Al tener Una empresa De seguridad Y al tener Una empresa De dispositivos médicos Y contratar Con el mismo hospital Si llama Poderosamente La atención Eso es competencia Desleal Y está normado En la ley orgánica Del poder De control De mercado Y está normado También en el sistema De compras públicas No sé si usted Se ha empapado Del tema Pero le comento En la acta Del comité ordinario Número 6 Del 2023 De la fecha 20 de junio De 2023 Ahí se valida Por las áreas Requirientes La contratación Suya Para hematología Y hemostasia Química Inmunología Automatizada Para el hospital Del niño Francisco Y casa Bustamante Y la persona Que hace La gestión El requerimiento Junto con La subdirectora De medicamentos Y dispositivos médicos Es la señora Diana Yagual Muñoz Diana Irene Yagual Muñoz Líder de gestión De activos Líder de gestión De medicamentos Ya Ya está Listo Mire Le comento Yo tengo hasta Su cédula Identidad Sí Así que Voy a llegar A identificar Si existe Algún parentesco Familiar Bueno Quería que salga De manera íntegra La conversación Que tuve Con esta señora Porque me parece Que tiene Todo el derecho De que su versión Su testimonio Sea incluido En esta investigación Pero Creo que Los que van a terminar Pujando Con esta publicación Van a ser otros Sí que van a terminar Pujando ¿Saben por qué? Porque todo parecería Fríamente calculado Mis queridos Chochólogos Porque ambas Empresas Fueron creadas Entre octubre Y noviembre De 2020 Es decir Que en la práctica Apenas tienen Tres años De experiencia En el campo Tanto médico Como en materia De seguridad Privada Pero me topé Con esta exigencia Que se encuentra Dentro de los pliegos De una contratación En materia de seguridad Y para los que No entienden De compras públicas O de contratación Pública El pliego Es el contrato Que manda O es mandatorio Los términos De referencia De lo que se requiere Y que se tiene Que cumplir Por parte de Las personas que van A llevarse el contrato Los proveedores Y en esos documentos Se dice que La experiencia mínima Tiene que ser De cinco años En cuanto al personal técnico ¿Cómo adquieren Esa experiencia Si en 2023 Ya alcanzaron Este contrato Y apenas Tenían tres años De experiencia? Es decir Una violación Flagrante A los pliegos De la propia Compra pública Por ende La descalificación Inmediata ¿Cómo hicieron Con los otros Contratos Que ganaron En 2021 Cuando apenas Tenían diez meses De experiencia? Y no lo digo yo Lo dice el propio Pliego Póngalo en pantalla Mi querido DCJ Ahí dice La experiencia Laboral En seguridad Y vigilancia Por un tiempo Mínimo De cinco años Adjuntando Certificados Laboral Y mecanizados Del IES No lo estoy Diciendo yo Lo dicen Los propios Pliegos De la compra Pública Que la señora Kenia Yagual No leyó Porque uno Se da cuenta Cuando están Empapados De la cosa O cuando no Están empapados De la cosa Y evidentemente Aquí no existía Nada De conocimiento Al respecto De la contratación Pública Ni siquiera Sabía que la señora Líder de bodega Lleva el mismo Apedido Y que podría Prestarse para Malos entendidos Si esa es la que hace Y realiza el estudio De mercado Y el requerimiento Pues Es que Uno Oye Piensan que somos Pendejos Que nacimos ayer Que comemos Cuento Que mamamos Gallo Mis queridos Chuchólogos Solo quiero Que leamos Parte de las Resoluciones Del sistema De compras Públicas Queridos Amigos Porque debe Existir un Compromiso Que se llama Compromiso Del formulario Único De la oferta Póngalo en pantalla Mi querido Dijota Y que es lo que dice Este compromiso Del formulario De la oferta Lo voy a leer Textualmente Para que la señora Se empape Vea yo le voy A asesorar Gratis No le voy A cobrar Nada Gratis Y para todo El público Gratis La oferta Le hace O la oferta Que hace El oferente Es decir El proveedor O el que está Concursando Para convertirse En proveedor Dice lo siguiente En el punto Tres La oferta La hace En forma Independiente Y sin conexión Abierta O oculta Con otra U otras Personas Compañías O grupos Participantes En este procedimiento Y en todo aspecto Es honrada Y de buena fe Por consiguiente Asegura No haber vulnerado Y que no vulnerará Ningún principio De norma Relacionada Con la competencia Libre Leal Y justa Así como Declara Que no establecerá Concertará O coordinará Directa O indirectamente En forma Explícita O en forma Oculta Posturas Abstenciones O resultados Con otro U otros Oferentes Se consideren O no Partes Relacionadas En los términos De la normativa Aplicable Asimismo Se obliga A abstenerse De acciones O misiones Acuerdos O prácticas Concertadas Y o En general De toda conducta Cuyo objeto O efecto Sea impedir Restringir Falsear O distorsionar La competencia A ver Una cosa De sentido Común Cuando yo Participo Con dos Compañías En el mismo Hospital Ofreciendo Seguros Seguridad Privada Y ofreciendo Medicamentos O dispositivos Médicos No es competencia Es leal Desazneme Desazneme Señora ¿Dónde Nació Usted? En Chipre Por favor Por Fa Vor Pero no Es la única Norma Que regula Estas prácticas Adhesivas A la competencia Es leal A la competencia Leal Y transparente Miren lo que Dice el propio Cercov En su página Web Ley Orgánica Sistema Nacional De Contratación Pública Artículo Cuatro Para la aplicación De esta ley Y de los Contratos Que de ella Deriven O se observarán Los principios De legalidad Trato justo Igualdad Calidad Vigencia Tecnológica Oportunidad Concurrencia Transparencia Publicidad Y participación Nacional Ha investigado Y detectado Casos puntuales De las malas Prácticas De contratación Pública Como es La catalogación De personas Naturales Jurídicas O asociaciones Vinculadas Entre sí Sea por relación Familiar O accionaria Esta práctica Es considerada Como desleal Antiética Que propende A corromper La legalidad Y transparencia De la contratación Pública Donde nacieron Y la propia Ley orgánica De regulación Y control Del poder De mercado Dice En su artículo Once Están prohibidos Y serán Sancionadas De conformidad Con las normas De la presente Ley Todo acuerdo Decisión O recomendación Colectiva O práctica Concertada O conscientemente Paralela Y en general Todos los actos O conductas Realizadas Por dos o más Operadores Económicos De cualquier Forma Manifestados Relacionados O con la producción E intercambio De bienes O servicios Cuyo objeto O efecto Sea O pueda Ser Impedir Restringir Falsear O distorsionar La competencia O afecten O afecten Negativamente A la eficiencia Económica O el bienestar General ¿Se entiende Esto? Diosito Santo Por Dios Y en este Preciso Momento Que estoy Haciendo Esta revelación Que estamos Al aire En vivo Acabo De recertar Un mensaje En mi cuenta De X Que me detalla Una fuente Que voy a proteger Su identidad Que no solo Está sucediendo Esto en este hospital Sino en varios hospitales Uno de ellos Montesinaí Donde hay personas Que se han hecho Ricas De la noche A la mañana Acosta Acosta Del dolor De los pacientes De los usuarios De hospitales Públicos De este país Que están robándole Al estado Y están robando La esperanza De varios ecuatorianos Y después De identificar Nuevamente Estas irregularidades Que estoy presentando Irregularidades Expresadas En los pliegos De la contratación Volví a contactar A la señora Kenia Ayagual Pero no atendió El llamado Me dijo Mándeme formalmente Ahora entienden Mis queridos Chochólogos ¿Por qué El chochólogo Andrés Durán Propone una reforma Al sistema De compras públicas? Para que no Nos sigan viendo La cara de cojuros Para eso Para que no Nos roben Lo poco que tenemos Para eso Para que se garante Garanticen los derechos De todas y de todos Gracias totales El chochólogo L gerra Pula Una 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 Una